Uno cree que a la corta o a la larga el gol de Peñarol va a llegar en la noche del centenario. Mucha falta, mucha pelota quieta, le está dando Colón a Peñarol. De tanto ir, una vamos acá. Tiro libre que va a tomar Lozano, el huevo Brian Lozano desde la derecha va a acomodar la pelota. Ahí está tomando envión, observando el área. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis camisetas saurinegras. Va a venir el envío desde la derecha. Ahí está Lozano, centro de Lozano, se quedó el arquero, cabezazo, vino. Gol, Menose, gol, Peñarol, Hernán Menose, centro del huevo Brian Lozano. Anticipó Menose, puso la pelota en el palo más lejano del arquero. Y cuando presagiábamos, paticinábamos que el aurinegro de tanta pelota quieta, de tanto balón parado, de tanto centro al área, iba a terminar. Vulnerándolo, Vargas, que se quedó parado. Llegó nomás el tanto de la apertura para cortar por Lozano. El huevo mandó al centro. Menose dijo basta de sufrir, paremos un poco. Y a los ocho, gana Peñarol, uno a cero de Colón, por la Copa Uruguay. El envío de Lozano, desde la zona derecha, llegó ahí para cabezar el primer palo, anticipando a toda la defensa de Colón, Menose. Y colocó la pelota en el segundo parante, para poner en ventaja al conjunto de lo negro, que había dominado, pero no había creado todavía su tracciona de gol. Es cierto que el gol de quedarse a Menose, es cierto que el acierto, justamente es del central del conjunto carbonero, pero desde que entró Lozano a la cancha, Peñarol de pelota quieta lo metió contra su arco al equipo de Colón. Lozano en el centro es perfecto, el cabezazo de Menose, la apertura para Peñarol. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay, 1470M, y con un equipo de otro planeta, con el regalo de Marcino Sanzol, los comentarios de Jorge Toto da Silveira y el patrón Carlos Bermuda Rivas. Se mueve Menose, se mueve da Silveira, viene centro del huevo, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol el Toto Núñez! Para mí el Toto Núñez saludó la bandera, metió el cabezazo el 21, marcó muy mal Colón, pero claro, también hay que volver a darle mérito al centro del huevo Lozano, que la pone como con la mano, para que salte limpiamente un compañero y meta la pelota en el trampero. Descuidado por el segundo palo, apareció Núñez para saludar la bandera, a ponerla cruzada, colorín colorado, esta historia, este cuento se ha terminado, Peñarol simplificó todo, desde el ingreso de Lozano y a los 19, Núñez pone el 2 a 0 ante Colón Toto. Muy bueno el centro de Lozano, 3 de la izquierda, el segundo palo, que invadió totalmente solo Núñez, el arquero se quedó clavado en la raya, debió salir, no había nadie a 3 metros a la redonda de Núñez, el cabezazo de este, puso el 2 a 0, que elegía el partido en favor de Peñarol, Lozano decisivo. El concepto puede ser duro, pero hay que ser realista, Lozano levanta el centro, es el gol de Peñarol el segundo, pelota quieta que toca Lozano, la diferencia está para el conjunto carbonero, gana Peñarol 2 a 0 cuando debería decir que por Lozano ganan los carboneros. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, B470M, con un equipo de otro planeta, con el relato de Marcelo Sanzó.